¿Cómo están mis queridos amigos? 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 de palomares, y hoy, hartos de esta situación, piden ayuda, por favor, que alguien los auxilie por el maltrato que está sufriendo este joven Ricardo, digo, no es posible que sus padres se hayan desgastado toda la vida para dejarles algo a ellos, que sus hermanos también hayan hecho lo posible por ayudarlo, para que venga una persona extraña, en este caso la señora Karina, a maltratarlo, y todavía que su propio hermano de sangre se haga de la vista gorda ante esta situación, piden apoyo en todos los sentidos, por cierto, si alguien puede donarle una silla de ruedas, ya viste las condiciones en las que vive Ricardo, no sé si tienes el video donde Ricardo saluda, para que conozcas el caso, cómo es que podemos llegar a ser tan desgraciados, los mismos seres humanos con nuestros propios parientes, y esto está ya en investigación, porque la denuncia tiene que recaer directamente sobre las autoridades que están a cargo, 2019, y estamos en el 2021, hace dos años, que se presentó la denuncia, y esta es la hora en que no procede absolutamente nada, ¿qué nos pasa? Primero a la familia que se porta así, y no es el único caso, hay una gran cantidad de casos, y luego las autoridades, tienen que ponerse del lado de la víctima y defender sus derechos, los básicos al menos, no ir todavía a pedirles dinero para cumplir con su trabajo, ¿qué manera de ser tan irresponsable? De verdad, dan ganas de decir palabrotas a estas gentes, que son los que imparten justicia, pero imagínense en estas condiciones. Bueno, ya te he pasado una denuncia ciudadana muy sentida, le vamos a dar seguimiento al caso, y te estaremos platicando sobre los resultados de este asunto más adelante. Bueno, ahora te platico, entrando a las noticias de Oaxaca, una curiosidad que se dio el día de ayer, fíjate que detuvieron a un individuo por alteración del orden, y resulta que este fulanito cuenta con dos carpetas de investigación por el delito de homicidio. Esta redacción la tomamos de al aire con la Mixteca, circula en las redes sociales, pero aquí está el punto, en un patrullamiento preventivo de la Junta Auxiliar de San Mateo Mazzaco, elementos de seguridad pública municipal, atendieron un reporte ciudadano de un masculino, el que ves en pantalla, mira qué carita tiene el angelito, de verdad. Pues este ciudadano estaba alterando el orden público, y cuando lo ubican los policías municipales, le encuentran algo de cristal, esta droga conocida como cristal, pero también a medida que están checando sus datos, el sistema les arroja que este fulano cuenta con dos carpetas de investigación por el delito de homicidio calificado y lesiones. Así que le dieron un palo de ciego. La justicia dio un palo de ciego. Lo detienen primero por desorden público, y resulta que ya la debía. Dos carpetas de investigación por homicidio calificado y lesiones. Y todo esto, pues ya está en temas del Ministerio Público y de la justicia correspondiente. Ojalá se pueda llevar hasta sus últimas consecuencias. Aunque haya sido por casualidad que lo agarraron, digo, finalmente que se les haga cumplir con la ley. Vámonos más a temas de Oaxaca. Te comento de manera rapidita que en la carretera 190, frente a Bodega Urrera, allá por la Colonia del Maestro, están haciendo trabajos de bacheo. De manera que el tráfico no es fluido, toma tus precauciones. Acuérdate que en estas situaciones a veces se han dado accidentes viales y en algunas ocasiones hasta han perdido la vida los propios trabajadores por no tener precaución al conducir. En el tema de violencia, más violencia de otro tipo, pues hoy a las 7 de la mañana asaltaron a dos mujeres en la calle de Guerrero, esquina consachila en la colonia del estado, el colonia estado de Oaxaca, en San Martín, Mexicapan. A las 7 de la mañana, ni siquiera. Ve lo que está sucediendo. Muy temprano y ya estos desgraciados haciendo su chamba. Estos sí se paran temprano a trabajar. Miren lo que pasó. Les repetimos la imagen. Cómo es que van estas dos personitas, mujeres, caminando, disponiéndose a su trabajo, se detienen estos señores asaltantes con arma en mano y les roban, simplemente les roban. Esto sucedió en San Martín, Mexicapan, atrás de la Plaza Rivera, rumbo a Plaza Bella. Estos tipos obviamente se dedican a asaltar, andan en moto, ya los vieron. Si usted tiene conocimiento de estos fulanos, haga el reporte, hágalo de manera anónima. Respetaremos primero las autoridades, por supuesto, pero si tiene confianza y hacerlo al medio de comunicación, también lo haremos público. Y tengan mucho cuidado, por favor. Todos estamos expuestos a temas de crimen, a temas de asaltos. Por lo general, el ladrón escoge a las personas que se ven más débiles, niños, niñas, mujeres, jóvenes, hombres adultos, y a ellos son a quienes agreden. Entonces, pues da pena decirlo, pero en la medida de lo posible, no se exponga, no salga de casa, y si tiene que hacerlo, con todas las medidas posibles de seguridad. Ahora te comento sobre un accidente que ocurrió en la venta Juchitán, Oaxaca, en el tramo de la venta Ingenio Santo Domingo. Así ocurrió, te presento la imagen de cómo se dio este accidente. Pues penosamente también, aquí en este punto, pues ya están atendiendo lo que ocurrió, pero lo cierto es que la mayoría de los accidentes viales se dan porque la gente no tiene precaución cuando maneja. Un accidente en Reyes-Mantecón frente a la unidad deportiva, una camioneta sacó un coche y este se montó sobre el camellón, se necesitaba ambulancia en ese momento. Es parte de lo que está sucediendo en Oaxaca, te estoy mandando información sobre diferentes accidentes que suceden, porque la gran mayoría ocurre porque no tenemos precaución al conducir, porque queremos ser el primero en pasar el tráfico, y esto causa verdaderos accidentes. Ahora te voy a comentar otra nota que pues es muy lamentable, y a la vez contó con una gran fortuna esta persona. Rescatan los bomberos a un joven que se había electrocutado en la colonia del maestro. Este joven trabajador se encontraba realizando algunas labores arriba de una escalera. Usted lo ha visto si pasa por esa zona, en la farmacia del ahorro que se encuentra en la colonia del maestro, como te estaba comentando, es una muy conocida. Ahí los pertenecientes al heroico Corpo de Bomberas de Oaxaca le dieron los primeros auxilios a un hombre que quedó inconsciente y colgado de la escalera. Estamos viendo imágenes de cómo se le auxilió a los bomberos. La verdad es que daban por muerta a esta persona después de la descarga eléctrica y la inconsciencia en la que terminó. Sin embargo, afortunadamente por la intervención de los bomberos le pudieron rescatar la vida. Finalmente lo trasladaron para su atención a un hospital de la ciudad. Pero mire qué cosa. El trabajador simplemente ahí checando los letreros en este poste y por falta de precaución, por descuido, ocurre un accidente que pudo haber sido mortal. Esperamos se recupere sin mayores consecuencias y qué bueno que los cuerpos de rescate están a la orden del día. Por lo menos en este caso llegaron a tiempo y pudieron salvarle la vida después de haberle dado los primeros auxilios. Te comento ahora sobre agentes municipales que corresponden a 14 comunidades que tomaron este día el Palacio Municipal de Matías Romero. Los agentes municipales llegaron a este municipio para demandar que les entreguen sus recursos del ramo 28 que les adeuda este municipio desde el mes de diciembre del 2020. Para este día estaban citados a una reunión con el presidente municipal Manuel Solana Morales, pero al parecer, como siempre, hay desacuerdos entre las partes respecto a una minuta firmada desde el año pasado por el presidente municipal que falleció. No se olvide usted que aquí mismo le comentamos que falleció Alfredo Juárez Díaz, el presidente municipal anterior, y sin embargo, habían dejado ya algunos acuerdos que hoy están desconociendo. ¿Qué puede? Como consecuencia, bueno, 14 comunidades tomaron el Palacio Municipal por ahora. De seguir este problema, de no encontrarle solución, pues luego se van a montar sobre las carreteras, van a bloquear los pasos. No sucede regularmente en Oaxaca, por falta de voluntad, por falta de cerrar acuerdos, por favor. Y esto está sucediendo, como le dije, en el municipio de Matías Romero, en el Palacio Municipal de Matías Romero. Ahora vámonos a temas de Oaxaca capital. Un incendio se registró en el aserradero. ¿Se acuerdan ustedes de ese antiguo aserradero que estaba en Etla, a la altura de Santo Domingo, Barrio Bajo? Pues se incendió. Son temporadas de mucho calor, la hierba está muy seca, basta un chispazo para que se encienda todo. Y aquí una recomendación adicional. Por favor, a todos los que fuman, a los que tienen este vicio, a este hábito, no tiren sus colillas a la calle, apáguenlas correctamente y deposítenlas directamente en la basura. Muchos, los he visto, tienen la costumbre de botar sus colillas incluso encendidas y así es como se provocan una gran cantidad de incendios. Los otros son los campesinos que todavía al viejo estilo, de manera antigua, arcaica e ineficiente, se los he dicho muchas veces, no sirve, queman sus campos para limpiarlos y después sembrar. Ese no es el sistema correcto, aunque se lo hayan enseñado los abuelos. Esa no es la forma correcta de sembrar. Y lo digo con conocimiento de causa, porque aquí entre nosotros, a mí también me ha tocado sembrar una que otra tierrita. Y el punto es que no se debe hacer de esta manera. Se debe de trozar con machete toda la hierba, después le pasas el arado, la yunta, lo que tengas a la mano y esa misma hierba te queda como abono natural para tu sembradío. Que sí es cierto, te va a brotar mala hierba, pero eso hagas lo que hagas, de todos modos te va a brotar. Y hay otros sistemas para poder atender los campos. Lo importante aquí es que no quemen, porque por causa de estas quemas de campos de cultivo, también hay una gran cantidad de incendios forestales. Y la basura, pues huelga decirlo, la basura no se debe quemar, se debe separar. La basura que es orgánica, se va a un hoyo y se hace una composta. En ese hoyo se le echa la basura inorgánica, se le avientan unas paladas de tierra y le sigue echando basura inorgánica y otras paladas de tierra. Después lo revuelve y lo saca y lo usa para sus plantas. ¿Ve usted qué buena tierra? Eso es lo que deberíamos de hacer con la basura inorgánica. Y la orgánica, que cada vez debe de haber menos, pues directo a los servicios de limpia. No hemos tenido problemas con los carros de basura. En los últimos años no ha habido huelgas, no ha habido cierre del tiradero. Todo eso está funcionando de manera decente. Por favor, no lo desprecies, ¿sí? Es por el bien de todos nosotros. Vámonos al Día Nacional. Hoy es 24 de febrero. ¿Qué cree que se celebra hoy? Pues el Día de la Bandera. Es una de las tradiciones nacionales, de los orgullos nacionales más grandes que hay. ¿Por qué se celebra hoy 24 de febrero el Día de la Bandera? Bueno, porque el 24 de febrero, pero de 1940, el entonces presidente de la República, Lázaro Cárdenas del Río, fue quien lo instituyó en honor a la independencia que generó el general Agustín de Iturbide el 24 de febrero de 1821. Esto es cultura general. Y tengo en pantalla una imagen de Cristina Delgado, amiga mía que está trabajando en Santa Lucía del Camino. Por esto, una conmemoración para el Día de la Bandera. Por el Día de la Bandera. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Morales de Hinojosa, encabezó la ceremonia cívica para conmemorar este Día de la Bandera en la Alameda de León, que es ahí donde se mueve nuestra bandera en Oaxaca, la del Palacio de Gobierno, justo en la Alameda de León, cerca del Zócalo capitalino. Bueno, esto es lo que sucede. Por cierto, ¿sabes cómo está el clima hoy 24 de febrero? Yo te voy a decir, seguimos viviendo un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera que va a estar cubriendo el norte, el centro, el occidente y el sur del país. En otras palabras, vamos a vivir un escaso potencial de lluvia, un ascenso gradual de las temperaturas en estas regiones. Teníamos una onda, un frente frío, el número 37, pero este se está disipando, así que de aquí para adelante va a subir gradualmente la temperatura. Habrá algunos chubascos en Oaxaca, algunos chubascos en Chiapas y los vientos circularán entre 60 y 30 kilómetros por hora. Bueno, saludos a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. No se olviden, por favor, lo único que les pedimos es que nos ayuden a compartir. Y si estás viéndonos en YouTube, suscríbete. Este canal te avisa, si tú te suscribes, te avisa cuando ya estamos al aire dando las noticias para que no te las pierdas. Igual en Facebook recibes anuncios de la verdad de Oaxaca cuando estamos publicando información para que te mantengas al día. Es lo único que te pedimos para hacer pública esta información. A alguien le va a afectar. Por ejemplo, esto que te voy a platicar ahorita, el video oficial sobre temas de COVID-19. Ayer te dije que ya estábamos por arriba de los 180.139 fallecimientos por causa de COVID-19. Hoy, ¿cómo vamos? Va el video. La Secretaría de Salud reporta este 23 de febrero de 2021 que en México hay 49.273 casos activos y 154.534 casos sospechosos de COVID-19. 181.809 personas han fallecido y el 78.3% de los casos se ha recuperado. En esta temporada, sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Quédate en casa, usa cubrebocas y lava tus manos frecuentemente. Gobierno de México. 181.809 fallecimientos. Diariamente está falleciendo en México un promedio de entre 1.000 y 2.000 personas diariamente por causa de COVID-19. Y para Oaxaca rompimos récord en las últimas 24 horas de manera negativa porque se registraron 31 defunciones en menos de 24 horas. Ya actualmente se están registrando 251 casos de COVID-19 para el territorio oaxaqueño. Aquí volvemos a repetir, la pandemia no ha terminado, todavía persiste. Por cierto, se me pasó a enviar una imagen de cómo hoy en la mañana en el Centro Histórico el servicio de bomberos. Llevó estos tanques que fueron diseñados para sanitizar y pasaron por todas las calles del Centro Histórico. Hoy a las 6 de la mañana dieron el banderazo de salida con estas unidades y junto con ellos la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca está haciendo rondines para disuadir a los ladrones que andan hurgando por el Centro Histórico. Bueno, evitar que los índices de violencia aumenten. Pero aquí lo interesante es que el Heróico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca también está haciendo su colaboración y está moviendo estos tanques de agua, pipas que ya están preparados para difundir estos desinfectantes y lo hicieron hoy en las calles del Centro Histórico de Oaxaca. Como vamos en el tema de clases, los chamacos pues ya se están acostumbrando a estar en casa de manera permanente. Tenemos un año, más o menos, desde que se dijo regresan a casa los muchachos y no van a tener clases presenciales. Bueno, el YEPO emitió un comunicado, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, donde están de forma continua manejando esta política. De acuerdo a la información que emitió el Consejo de Salubridad General, el YEPO, que es la autoridad educativa en Oaxaca, también avisó que el regreso a clases va a tener que esperar más tiempo en escuelas públicas y privadas. Que no lo engañen, no están siendo autorizadas en Oaxaca clases de forma presencial, ni siquiera en institutos privados. Serán hasta que haya las condiciones apropiadas de salud. Y este acuerdo se va a hacer en coordinación con la dirigencia del Magisterio, con autoridades municipales, estatales, madres y padres de familia. Hasta entonces es como van a tener clases presenciales nuestros hijos en las escuelas. De otro modo, todavía se siguen exponiendo a hacer un foco de contagio las escuelas. Todo esto lo hace llegar Francisco Ángel Villarreal, quien es el director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Para que usted lo sepa, para que no le engañen también, no hay clases presenciales en Oaxaca. Hasta nuevo aviso, hasta que la pandemia haya sido superada o como mínimo hayamos sido vacunados la mayor parte de la población. Ahora, en cuanto a temas de inscripción, de preinscripción, se están priorizando los procedimientos a distancia para poder cuidar las medidas sanitarias, para que no se enferme nadie. Este trámite se puede realizar a través de vía digital. Usted entre a la página del YEPO, la oficial, aquí en Oaxaca, y ahí puede inscribir a sus hijos en el tema de la escuela. También puede hacerlo por correo convencional, ¿eh? Así, por cartita y al YEPO, y lo puede mandar y ahí se le va a inscribir. O a través de mensaje de texto, WhatsApp o el buzón escolar. Es decir, nadie tiene que quedarse sin escuela, seguirán siendo atendidos todos nuestros hijos. Y estos son los canales para poder darles continuidad en el tema de educación. Preinscripciones se están manejando ahorita, para que eso esté listo y no se quede fuera. Y nadie va a tener clases presenciales en Oaxaca de aquí hasta nuevo aviso, ¿de acuerdo? Fíjese que hoy le voy a platicar otro tema también. El Congreso del Estado de Oaxaca ha hecho presencia en las diferentes regiones del Estado, pero particularmente tres diputados, diputadas, visitaron a presos políticos de San Agustín Loxicha y San Francisco Solotepec. Ñahuatlán de Porfirio Díaz es este territorio donde están recluidos algunos activistas indígenas, fueron privados de su libertad hace algunos años, particularmente de la comunidad de San Agustín Loxicha. Ellos han denunciado por mucho tiempo ser presos políticos, han sido permanentemente ingresados a prisión ya por más de 10 años, pese a los atropellos evidentes a sus derechos humanos. Dicen ellos haberse opuesto al casicazgo, a la corrupción y a la violencia, y por eso les fabricaron delitos y fueron encerrados en estas comunidades. Y lo que hicieron en esta ocasión, el diputado Horacio Sosa Villavicencio, la diputada Elisa Cepeda y la diputada Magali López, que por cierto son presidentas, ellas de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, y Elisa Cepeda es presidente de la Administración y Procuración de Justicia en el Congreso del Estado, que se puedan acompañar del diputado Horacio Sosa Villavicencio, para atender este tema. Te paso un pequeño video de Elisa Cepeda. Vinimos con esta mejor disposición de poder conocerlos, de poder sumarnos a esta causa que amerita una atención especial. Sabemos de personas de ustedes que ya han estado durante 10 años en este lugar y lo difícil que puede ser, la desesperación que se puede llegar a sentir por justo no acercarnos a un tema de justicia. Por primera vez me consta que diputados del Congreso visitan físicamente en las instalaciones de prisión a los presos, a los recluidos aquí en Oaxaca. Cerca de 50 personas fueron detenidas por diversos relitos. Principalmente se les acusa de homicidio. Sin embargo, es la ley quien tiene que definir su verdadera circunstancia, comprobarles pruebas de esos delitos. Y así lo hicieron estos diputados, que al hacer presencia con ellos, y algunos han estado presos entre 3 y 10 años, Elisa Cepeda lo decía, hasta 10 años de prisión, algunos de ellos han estado, pero no conocen con claridad su situación legal, no conocen por qué están presos, de qué los acusan, quiénes los acusan, o incluso algunos temas donde existe testimonio de descargo o han desaparecido sus expedientes. Así de mal está la justicia en Oaxaca. En 2006, el diputado Horacio Sosa Villavicencio fue preso político. Él expuso que también conoce una situación semejante y se solidariza con ellos. Finalmente, este es el mensaje de Horacio Sosa Villavicencio. Ya lo veamos directamente aquí con el amigo y con los abogados, para dar y ver cada uno de los casos, porque como efectivamente ustedes prácticamente están injustamente guardados, encarcelados en este lugar, en resumen, harán lo posible por darle certeza y justicia a las familias de estas personas. Si alguien es responsable, debe cumplir su condena, pero si no lo son, ¿qué están haciendo ahí por causa de otros que los acusan injustamente? De esto se trata esta visita. Son personas que están recluidos en el Cerezo 03 de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Algo más, antes de que ellos salieran, algunos presos se les acercaron a los diputados para acusar, para denunciar públicamente que dentro del sistema penal se están enfrentando a funcionarios corruptos que les están solicitando dinero para revisar los expedientes de sus familiares. Entonces, casi todas las autoridades están metidas en temas de corrupción. Yo le hablaba hace un momento de estos señores, agentes estatales de investigación, que textualmente les pidieron dinero a las víctimas para darle atención a su caso. Y ahora a los presos, que también piden dinero para revisar sus expedientes, si quieren que trabajen, que les den dinero, y si no, pues no lo hacen. Ahí se quedan hasta 10 años pudriéndose en prisión por causa de estos infelices que se hacen llamar. Administradores de justicia. Bueno, hasta aquí la información del día de hoy. Nos aventamos 30 minutos platicando contigo. Ininterrumpidos, diferentes temas. Lo hacemos lo más rápido que podemos porque hay mucha información que tú podrías y deberías saber. Esta es la verdad de Oaxaca. No tenemos compromiso con nadie, sino contigo que nos ves. Te pedimos únicamente que nos ayudes a compartir nuestra información desde cualquier plataforma que tú lo veas. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. La misma página, el portal www.laverdaddeoaxaca.com Y si quieres hacer alguna denuncia, ya lo viste el día de hoy, la hacemos públicamente. No tiene ningún costo para ti. La gente tiene que saber lo que sucede en Oaxaca y sobre todo nuestras autoridades. Que despierten, que hagan su trabajo. Muchas gracias. Nos vemos mañana si todo sale bien en punto de las 3 de la tarde. Pasa una excelente tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!